Te cuento una historia. 17 de marzo del año 45 a.C. tuvo lugar la batalla de Munda, actualmente el pueblo de Munda, en Málaga, España. Fue un enfrentamiento crucial durante la segunda guerra civil de la república romana, entre las tropas de Julio César y las tropas de los hijos de Pompeyo Magno, que eran Pompeyo el joven y sexto Pompeyo. En la batalla, Julio César destacó como estratega y genio militar, derrotando así al último gran ejército pompeyano. Julio César derrotó a la última facción tradicionalista y conservadora del senado romano, liderada militarmente por Pompeyo Magno, consiguiendo así el ascenso definitivo al poder absoluto como dictador romano.